lo que tal gamers, saludos a todos muy bien que hoy nos vemos en otro video de GTA V este video de les enseñar como hacerse invisible pues lo que van a hacer aquí es agarrar a un amigo un amigo que deje su carro aquí y que a el lo ataque a la policía y que lo mate ¿no? ok pero que el carro esté bloqueado ¿no? ok, el va a atacar a la policía y cuando a el lo elimine señores lo que va a hacer esto es deshacer su carro va a desaparecer y va a aparecer junto a el ¿no? como van a ver aquí él me va a avisar cuando ya esté listo el DC, chequense y es cuando él vaya apareciendo, es cuando se va a desaparecer el coche, como ven ahí, ya me es invisible y nadie me puede ver, estoy completamente invisible y si hacen esto señores con el de, con desaparecer el radar, va a estar muy chingón porque nadie lo va a poder ver, ok espero que les haya gustado señores este video, no se olviden de darle like, comentar y nos vemos en el siguiente video, se cuidan yo soy Vakamu, adiós